Arroz con Conejo Arroces Bien, vamos a dar los ingredientes Pues dicen Que necesitamos conejo Aquí yo tengo conejo que compre ayer Y conejo que acabo de comprar hoy Este es troceado Pero el conejo es muy finita Su estructura Tiene mucha carne Tiene muchas propiedades Y beneficios la carne del conejo Aunque sea poquito Es como el cuy Para aquellos que conocen lo que es el cuy Necesitamos una zanahoria Pero yo como las tengo pequeñas Usaré dos Que tengo que picar Necesito tomate Dice dos tomates Que pelaré y picaré Necesito pimiento verde Y aquí está el pimiento verde Que también picaré Un diente de ajo Que por aquí están los ajos Una cebolla La tengo pequeña Así que Dos pequeñas Harán por una El caldo Tengo de pollo Que se asemeja más Al conejo Y necesito aceite de oliva Y sal Arroz Dice 400 gramos Yo uso siempre Un vaso y medio Y eso me rinde a mi Para cuatro personas Este es arroz bomba Arroz redondo Y dice que también lleva Alcachofas Y aquí tengo pues Las alcachofas troceadas Que ya no necesito pelarlas Ya vienen El corazón de la alcachofa Lista para cocinar Y comer Bien Hoy arroz con conejo De esta receta Arroz con conejo Del libro La cocina de mi abuela Bien La receta dice Que piquemos el pimiento La zanahoria Cebolla Y ajos Y que en la cazuela O olla O cacerola Añadamos Aceite De oliva Si no hay de oliva No importa Aquí se consume mucho aceite de oliva Por eso Que Siempre dice la receta es Pues vamos a añadir Todos los ingredientes juntos Para sofreír Mientras tanto Vamos a preparar La carne de conejo Si ven que falta aceite Ustedes le añaden Y aquí Está cortado Me voy con el conejo El libro tiene los pasos a pasos Muy resumidos Así que el segundo paso es Cortar el conejo Previamente lavado Y añadirlo A las verduras Bien El conejo Hasta que se dore Y aquí es un conejo Y un conejo Está su cosa Dice Y parte de su Conejo Es la mejor de las carnes Dicen Hay mucha discusión sobre cuál es mejor Pero el repollo La carne de res Mejor es el conejo Después por ahí anda Que anda por ahí El cerdo Hasta que se dore esto Mientras tanto voy pelando el tomate Y cortándolo a trocitos Este es el jugo que le da al lado Tácticamente está suscrito un lado del conejo Le he dado la vuelta Y aquí tengo los dos tomates cortados en cuadradito Con su propio jugo y su cequita La cáscara de filasa que Una cosa que acabo de aprender hace un buen día Es que la cáscara del tomate cinta la barriga Así que ojo, no se toman mucho Quizás sea el tomate La cáscara del tomate Así que cuidado con la que yo estoy en dieta Y no se toman donde está el problema Ver si realmente la cáscara del tomate Le hace la mitad de la mitad Bien, que se siga dorando el conejo Yo lo hago siempre en paellera Pero este en cáscara Bien, el tercer paso dice Añadir troceada o cortada La alcachofa Yo ustedes han visto ni idea la compro cortada Dicen previamente cocida Pero si lo cocino En el agua se queda la sustancia Las vitaminas, las proteínas de la alcachofa Así que como estas son pequeñitas Y están cortadas muy delgadas Pues la añado Tal cual Y así solo se cocinará Ahí que se siga cocinando Junto con el conejo y las verduras Bien, yo estoy haciendo fuego lento He removido todo Por este lado tengo El hígado de un conejo De los dos conejos que he añadido aquí Bueno, de las dos porciones de conejos Friéndose aquí Por separado Aquí tengo el arroz La cantidad que les dije Yo uso dos tazas Y ese es el arroz bomba El arroz redondo El arroz que dicen nunca se pase Lo removemos Y luego añadimos el caldo En este caso yo añado caldo de pollo Dice añadir caldo o agua Voy a mezclar así Y voy a añadir El caldo de pollo Una cosa les voy a decir Que aquí no se acostumbra a comer el arroz grameado Por eso es caldoso Entonces es más fácil ir añadiendole agua Y es que ve que le falta cocinar Recordar que tiene que ser agua caliente Si le vamos a añadir más Yo aquí añado el contenido de Caldo de pollo Caldo de pollo Caldo de pollo Pero dice un libro Como los arroces aquí son caldosos No como sopa Caldos Y en todo el contenido De este caldo de pollo Dice que hay que Sazonar O sea que le añadiré Como dice la receta Sal Al gusto Y que se cocine bien El arroz Que quede bien suelto Y que se termine de cocinar Una poca de sal Al caché Y media para empezar Subo el fuego Y estaré jugando con el fuego Subiendo y bajando Para controlar el arroz El tiempo de concentrador Obviamente Que el arroz Al caché Que estando el arroz El que nunca lo pasa Es 20 minutos Según la receta Cuando empieza ya a cocer Bajamos el fuego Al menos Hemos llegado A los 20 minutos Y está La comida Caldosita Pero no parece sopa Sino que está ¿Ve? ¿Cómo suena? No se ha pegado Ni se ha quemado Venga, ahora yo Apago el fuego Lo dejo reposar Y ese Este caldo Será consumido Por el arroz De arroz bomba Que dice que nunca se pasa Ya, está con el fuego Apagado Y vamos a servir Nuestro arroz con conejo Del libro Bien, antes de servir Nuestro arroz con conejo Voy a picar Bien, ¿Vieron que el agua Se ha ido consumiendo? Pues El perjil A la hora de servir Se removerá el perjil Bien, amigos y amigas Desde nuestro canal La cocina de José Luna En el YouTube Aquí tenemos nuestro arroz con conejo Se parece al del libro Ustedes dirán Yo mientras le voy mostrando esto Rápidamente les voy a leer Lo que dice aquí Del arroz con conejo Uno de los arroces más tradicionales De las tierras interiores Del sur levantino El arroz con conejo Combina los productos De la huerta Con la sabrosa Y saludable carne de conejo El tiempo de cocción Puede variar En función Del tipo de arroz Aunque Suelen emplearse 20 minutos Algunos arroces No precisan Más de 15 minutos Y un poco de reposo Para que los granos Queden más Enteros Y sueltos La cantidad de agua Depende si les gusta el arroz Si les gusta el sabor a monte Añada dos cucharadas Razas de hierbas aromáticas Tomillo, romero, perejil Yo le he añadido perejil Bien Arroz con conejo Del libro de la receta de mi abuela Vale la pena Ver el video Gracias Y hasta pronto Suscribirse a todos y todas Gracias